Ahora voy a crear subproyectos. Todos los subproyectos que voy a crear van a poder manipularse por diversos usuarios. Muevo todos los elementos a mi proyecto principal que es arquitectura. Se abre mi tabla de subproyectos y creo una por cada subproyecto. Y le damos aceptar. Vamos a guardar nuestro archivo en una unidad de red. Ahora sincronizo con el archivo central. Y cierro. Vamos a abrir nuevamente el archivo. Desde su ubicación. Al seleccionar el archivo central. Me pide si quiero crear un archivo no local. Selecciono la casilla. El archivo se ha abierto con el nombre y el nombre de la PC. El proyecto queda guardado automáticamente en la carpeta de los documentos y con el nombre de la PC. Ahora cerramos el Revit Arquitecto. Y cedemos elementos y subproyectos. Abrimos nuestro archivo MEP. Y seleccionamos. Y seleccionamos. El archivo de nuestra PC. En colaborar sincronizamos. En colaborar sincronizamos. Con archivo central. En colaborar sincronizamos. Gracias. Gracias.